Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana, Jesús volvió al templo, y todo el pueblo se le acercó. Y Él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, Mi mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. En otra ocasión, Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Y dónde está tu Padre? Jesús respondió, Ustedes no me conocen a mí ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas cuando enseñaba en el templo. Y nadie lo aprendió, porque aún no había llegado su hora. Una vez más, Jesús les dijo, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿Acaso se matará a sí mismo? Pues dice, A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él les dijo, Ustedes son de aquí abajo, Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿Y quién eres tú? Jesús les respondió, lo que desde el principio les he dicho. Mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Luego de que él dijo estas cosas, muchos creyeron en él.